La Asamblea tenía una posición y era que como no había propuesta gubernamental, entonces sencillamente la discusión no podía iniciar, porque el gobierno o las instancias del gobierno son las responsables de administrar las políticas públicas, por tanto la propuesta debe venir desde ahí. En esta Asamblea Legislativa se toma la decisión de iniciar la discusión. No llevan uno ni dos años, son varios años luchando por la ley de aguas. Para nosotros esa es una manera de seguir entrampando la discusión. ¿Por qué? Porque el argumento de que no hemos tenido tiempo, después de que tenemos seis años de la discusión, no es válido. Incluso si lo viéramos desde que el Ministerio del Ambiente hizo su propuesta, no es válido, porque el Ambiente propuso en marzo de 2012. Entonces a enero de 2013 había ya diez meses, entonces no había argumento. Entonces ellos dicen, no ha habido tiempo, no necesitamos tiempo. Esa es una manera, ha sido el principio de una constante de entrampamiento en la discusión. La problemática del agua en El Salvador tiene que llamarnos la atención a propios y a extraños. Y digo eso porque es paradójico que estamos dentro de una zona del planeta donde más agua lluvia cae, donde tenemos esa bendición de tener grandes cantidades de agua en la época lluviosa. Sin embargo eso no garantiza que tengamos agua en cantidad y calidad para consumo humano. Y eso nos tiene que llamar poderosamente la atención a todos los salvadoreños. Y volvernos parte de esta problemática. El país, El Salvador, tiene que ir cambiando la forma en la que ve los problemas que nos atañen a todos. Esto no es asunto solo de los políticos. Esto es asunto de cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas que vivimos en el país y que están en el exterior. O sea, el oriente del país es una de las áreas de El Salvador donde más escasez de agua hay. Esto tiene que ver con una serie de problemas que hay en el territorio. Las malas prácticas agrícolas que por muchísimos años se practicaron en esa zona. El tema de la deforestación de las cuencas, de las partes altas de las cuencas. El desorden, la falta de ordenamiento territorial y podríamos seguir mencionando problemas que hay y que el oriente de El Salvador es como la parte más emblemática de la problemática del agua. Hay empresarios dentro de la NEP que tienen bastante poder que ganan con que no haya ley. Es decir, ¿cómo se maneja el agua ahorita? Uno habla así como que en el futuro viene la privatización, pero ya hay bastante agua que es privada, digamos. Entonces, hay empresarios que funcionan. Ellos compran un terreno, ya tienen la información suficiente para saber cuánta agua hay y cuánto les va a durar. Perforan un pozo y comienza la explotación y por esa explotación no pagan ni un centavo, ni un solo centavo. Entonces, hacen explotación en cualquier nivel. No hay respeto si hay población, si hay agricultura, si hay otros usos. Y cuando se acaba el agua, ellos agarran sus maletas y se van. Es decir, así funciona el agua ahora. Así se distribuye. Entonces, estos empresarios, estos empresarios ganan con que no haya ley. ¿Qué es lo que nosotros buscamos de la Ley General de Aguas? Primero, que tenga institucionalidad pública, que se garantice la gestión comunitaria. Es decir, aquí no puede, el agua no se puede gestionar de manera centralizada y no puede quedar fuera de la gestión del agua la comunidad. Que hay comunidades y hay bastantes cientos de miles de comunidades en El Salvador que han venido gestionando su propio sistema de abastecimiento y mediante el sistema de abastecimiento han venido gestionando la cuenca, mejorando las zonas de recarga, entre otras experiencias. Ya llegamos a un punto donde no podemos seguir explotándolo. Donde el recurso que creíamos infinito se nos volvió finito. Por las malas condiciones, por las malas praxis, por nuestra mala educación, por nuestra falta de conciencia. Y porque creíamos que teníamos agua para siempre. Hoy estamos frente a una realidad que nos dice y nos limita. No, señores, de aquí para 10 años, 22 años, decía UNESCO, para el 2022 El Salvador entró en el estrés hídrico. ¿Qué significa que vamos a tener? Que ya va a haber una lucha por el agua para sobrevivir. ¿En el 2022? 2022, dice la UNESCO. Hablemos claro, de lunes a viernes, 6.30 de la mañana. Y su reprise, 10 de la noche, a través de Televisión Oriental, Canal 23.